¡Suscríbete al canal! 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 Mi panzón, hijo, eh. Traeslos. No, mira. ¿Qué te hace la chicharra, hermano? Son los de... ¿Están blindados? Nunca me verás descalzo. Ya están como para ponerle la pata así al tren. Órale. Si lo descarrilas, eh. Este es el segundo lugar y este es el tercer lugar del derby. ¿De cuál derby? Porque es el mejor todo de aquí. ¿De dónde? De la área. ¿De todo Jalisco? De Jalisco. Ah, ¿cuál es el número uno? ¿Y de quién es aquel? De... ¿De Tabarín? De Tabarín. ¿Y este? Este es el tercer lugar, es de Daniel. ¿De Daniel? Sí. Pero este porque traía toques, nos rebajaron como cuatro puntos. Ah. Y ahí hice como dos puntos. Si no hubiéramos... ¡Bien, garzón! ¿Pero qué no es punto? No, pues algo bien. ¿A poco este es bueno? ¿Este es bueno, ah? Este mochito, ah. Este es matón. Fuera matón, ya me hubiera quitado 200. No, me hice el drama. No, porque salen, me hice. Y se van, lisos, tío. Sí, ya empieza a correr toda la salida. Hay un par de veces, pues. Algo bien, eh. Ya escucharon al tío. Segundo lugar. El Flama. Este se llama el polvo de ángel. Vamos a ver si se reportan los jinetes, si no les vamos a dar con el Domi. Cabrón, tan bonito. Línea directa. Eso es todo lo de mi panzón. Hay que cortar las perronas estas. Cállate las otras. Ahí está. No creo que quepan las otras, güey. Quedan de lado, así. Las metemos en las tacomas, ¿eh? Lávame, pa' que vean que... pa' que digan que hago algo. Es la misma, ¿eh? Es la misma. Nomás los costales. ¿Qué rollo? No, hay que poner los costales primero. El panzón ya se hizo pepón, pero antes también nos pasábamos videitos en el Sony Ericsson de los de Memo. ¿Eh? Jirafales. ¿A qué quieres? Aquí es el abuelo de Puchis, el viejón Don Lore. Nada más que como Puchis es el consentido, pues yo digo que es de Puchis. Puchis es mero buenas aquí, buenas tardes, es mero... el que no le dé el sol a mi niño, pero pues es terco, se sale el sol el cabrón, pero está como está. Ay, joder. Aquí es donde hacía mis videos, mis primeros videos, señores, miren. Aquí va a estar el pedo. El remolquito ahí, todo bien. ¿Qué es lo que les digo que eso de ser artista era? Hombre, da igual que el matón el hijo de la chingada. No le preste la troca, hay uno de 500, ¿por qué? Porque agua fresca. Ah, nomás querías ver carlar los toros. Sípate. O sea, crean el panzón, si tira esquina, güey, si tira esquina de barrigas, ¿eh? ¿Sí no? Sí. Eres nomás tiempo allá. Listo más. Solicitado. ¿Dónde vas, güey? ¿A dónde? ¿No nos invitas? ¿No nos invitas? ¿A dónde, güey? ¿Vamos por un pollito o qué? ¿Vamos con May o qué? ¿Vamos con May o qué? Pues ¿cuándo has jalado tú, hijo de la verga? ¿Cuándo has jalado tú? ¿Viste carrito o qué? ¿Vas a calar los toros o qué? Sí, güey. ¿Le montas uno o qué? Me quedo más choco de lo que estoy, baboso. ¿Le monta el alfando? ¿Qué? Alfando. Agárese, te agarro cagando. Me agarras, pero de la... ¿De qué? Mira, no puedo decir mucho aquí en YouTube, ¿vale? De niños, cabrón. No le mandes ya. No lo subas, güey. Así se llama el toro, cabrón, el pando. Tú te le subes al pelón con suelas nuevas y cuando lo veas babiando, te le das desentones. Aboso. ¿Sí quieres? No, estaba sacando el puto, tuvo que enterar a este güey, lo metió un puto metro y le aventó. Colado y cuanta madre tabarín, ¿cuándo chingado lo voy a sacar? Tú para sacar frijoles. Te lo saco a ti a coles. ¿Y tu novio, el que traes ahorita? También. A los dos días. Déjame, güey. Ey, ¿no vas a ir al pollo? Voy a la casa. Bueno, te estoy invitando al pollo. Hazte del rogar hijo de la verga. Está demasiado con la patada en los huevos, amigo. Oye, se ve. El galán. Ay, hijo de su puta madre. No querías, pero... No querías, pero ya vamos. Bien chingas. Hijo de la verga. Matón, ¿por qué no le pides salud ahí, güey? ¿Dónde? Bien chingas. Pues sí, le voy a pedir. Ahí tenemos el cajón y todo, mijo. Pues señores, vamos a ir a echar papa. Ya bajamos el cajón. Se nos atravesó este, amigo. Aquí vamos a ir al pollo. Aquí vamos a ir al pollo con más reynoso para que se chingue el puro pescuezo. Es un motivo de tener. Pues en él, está bien sentado. Sentado vas a quedar. Puto, si hablas. Vamos, dijo el otro. Somos cuatro. Vean cómo nos toca. Está peleando usted. No, no, no. Venemos todos. Dijo la viejita que todos. No le da que puto. Ya viene. ¿Cómo te hiciste el rogar para subirte, perro? No, vieras cómo me ruegan. Pues nomás el herrero que traes. Te saco los pedos. No sacas nada. Más que los güeros, puto. Ya más tarde me voy. Y ni cuenta te has dado. Ay, ¿qué te vas a andar viniendo? ¿Cuántos vas a calar, los seis? Ahí veremos. Al culo, cuando nos bañemos. Ay, puto, man. No más peso tienes, gracias, man. A lo mejor me voy a callar porque. ¿Es lancha o es hummer? A la bestia. Es un hummer R1, perro no, H1, mira. Es una lancha. Era, eh. ¿Y se pasían lancha, matón? Los mexicanos son tan cabrones que son capaces de irse a ver el Titanic en ese, mira. Ya que sí. Que el Mateo quiere un paseo en lancha. No juegues, hay niños, hay niños, hay niños que ven los videos, carajos. No hablen babosadas, papón. No hablen babosadas. Esos videos, ven los morritos, cabrón. No me dicen nada. Cuéntales un cuento de niños, a ver, también para que sepan. No, pues yo no me dicen ni de pepito ni de caperjita roja. Voy a contar cuentos, güey. Nada, para los morrillos. No, más a nada. Que estudien, nada. No, no, que se pongan a estudiar porque la pinche vida está bien cabrona. Sí, van a acabar como el matondi. Sí, van a acabar como nosotros tres. Como nosotros cuatro, pues no valimos pura riata. Pero ahí andamos. Gracias a Dios que tenemos vida y salud. Con eso. ¿Para qué quieres? Una menchelada. Nada. Sopla, hijo, tienes la maceta como pito de burro chiquito pelón. O pues, vamos, que hay niños. Algo que no veo. Vamos a echar papas. Vamos a echar papas. Hay niños, güey, no me vas a hablar. Si no te gustan de esos, te saco de otros. No, no, son del costal que estaba ya arregulado. Los acostumbro muy poco yo. No te olviden inglés, güey. ¿Eh? No te olviden inglés. No, se me enronchan los talones. Acá está la tuyera. No, juegues, que es martes apenas. ¿Qué medida es esa, mediana? No sé, güey. A ver, fíjate. Mediana. La neta, me chingame cerveza si quede bien a gusto. Mediana, chiquien. Y como nunca tomo, creo que me emborraché. Mediana. XL. Eh. Ah, no, el XL es para el panzón. El mediano es para mí. Ey, mediana es para... Esto es para este amigo. Mediana es para... No, el pollo. Así es para el. Para el matón. Pues no era para el matón, pero pues ya qué. Pero ya le agarré el puto. Pues agarra esto también para que sea tuya. Pues ahora sí, señores. Vamos a... Como a dar el cajón. Mira que bajó un poquito el sol. ¿Eh? Oye, el tío, ¿cómo le hablaba a los perros en inglés? Come on, come on, chiquita. Come on. Come on, baby. ¿Así le hablan los toros? Ya, los toros son bilingües. Ay, hijo de ase, tío. Oye, dijo un tío. ¿Ya ves que estaba el pollito ahí tocando la batería? Y la guitarra con la... Dijo, mira, que a gusto viva el pollo. Ese güey está loco de naturaleza. Yo tengo que pagar para ponerme así. ¿Qué, mijo? ¿Te vienen regañando? Ah, sí. Bien, hijo de tu puta. Hijo de la... Somos pocos los que mandamos. Adiós. Mira, estos así como la ven, van a decir que están trabajando, que no quieren ir a acomodar el cajón. Pero, llegando ahí con Puchi, van a ser los primeritos en llegar. Vamos a calar. ¿Eh? Vamos a calar. O sea, paro, ponen el cajón. ¿No hay polines aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Oiga, patrón. Vamos a calar sus toros hoy allí con Puchi, por si quiere ir, ¿eh? Para salir las camisas o para el domingo. Ajá, ay, no me digas eso. ¿Dónde está la M? Se la quedó el matón. Ey, ¿te digo algo? La que te traía se la quedó tu papá. Como que me lo vengo. Oye, oye, matón. Dijo Casimiro, el pez, no te equivoques, pendejo. ¿Promocionando? ¿Estoy promocionando? Se te mira bien, güey, a ver, adelante, adelante, para allá, a ver. Mira, vamos a lo que viene. Oye, matóncito que... Su camisa, tu papá la agarró. No, a mí no me lo mares, vamos. Por fin, hijo de la teña. No me lo quito de encima. No, dile... Qué bonita sonrisa que te carga el cabrón. Sí, sí le dije. ¿Qué te puso, güey? No, ve, ya no eres esta. Mira. Ah, ¿cómo que amor, Tony? Vas a ver, hijo de tu reputa madre. ¿Cómo que amor, Tony, güey? Pero su novia no es rosa. ¿Cómo ves, hijo? Mira, ven. Ya es Cristina. Amor, Tony. Ya es Cristina. Putas mamadas. ¿Qué onda, güey? ¿Por qué dice amor, Tony? ¿Cómo que amor, Tony? ¿Eh? ¿Cómo que amor, Tony? ¿Quién es Tony? Oye, pero es un Tony que es un romance que trae o qué? Ah. Vale, hasta tu hijo dice. No pasa nada, güey. La neta, si te gustan los vatos, yo te apoyo, perro. No, no, no. Que no hayan con sus putas mamadas. Yo te apoyo, güey. Recuérdame a pedir, hijo de su putas mamadas. No, no. ¿Cuál tu morro? Vas a ver. A ver, ¿cómo te lo pones? De aquí en adelante vas a ver. No, deja, deja, grabo este. Hijo de... Ahora sí, a gusto, ya bajó el sol. A gustísimo. Sí, hijo, agárrala. ¿Dónde están las demás sogas? ¿Nomás estaba esa? No, dos. A ver, mi puchis, ¿cómo, hijo? ¿Cómo, puchis? Ya está detenida, ya está detenida. Quiero atrever yo. Puto cajón está más pesado que... Que mi amigo panzón de la tierra. No, pero la familia va a salir, güey. No, no. La primera monta. ¿Cómo se llama el toro? ¿El amigo de más arriba? El amigo de más arriba está chaca. A ver. Nomás no le va a despegar con la nunca en la frente el jinete, ¿eh? ¿Por qué? ¡Puerta! Ira, ira. No, sí es el amigo de más arriba, ira. Esos reparos. Las vueltas, las vueltas, las vueltas. Ah, ira, ya le pegaron hasta el no, pero... Pinches caporales. No, pues sí. Estos son los primeros jinetes que me han cobrado 110. No quieren más ni quieren menos. Nomás 110, ¿va, hijo? Y 120 para la pipa de cristal. Y 150, güey. Para que no se le encendedora. Ah, la encendedora. Con 150 se arma el kit. ¿Cuánto cobran por monta? Dijo, 110 nomás, con que nos alcance nomás. Ay, hijo de Dios. Los que no tenían el camino, los dirigieron. No, ahora todo esto. No, aquel no creo, está muy llenito. No, no, si monta. Se queda en la pura puerta. Pero ese no es de 110. Ese es como de unos 110 y unas dos, tres órdenes de tacos. 110 kilos. Ah, 110 kilos, eh, 110 kilos. Como que llegaron muchos jinetes, eh. ¿Cuántos son? 40. No, pero está bien, porque la otra vez que llevaste la caja y de 20 que llevaste nomás montaron dos. ¿No ves? ¿No ves, papá? ¿No ves, papá? ¿No ves, papá? No. Llevo 20 y nomás montaron dos. Esos de 110 se les caban las fuerzas. Eh, hijos. ¿No ves, papá? ¿No ves, papá? No, no ves. ¿Te ayudaron de 110? ¿Cómo lo bajó? Eh, güey, yo no puedo, güey. No te faltan de 110. A ver, güey, eh. Pa' acá. Que abra pa' acá la puerta. Ponnos aquí los pernos. En este. A ver, mijo, ¿cómo brilla? Es que lo traía el Dani Boy. Nomás brilla el apagón, pero el mod no, porque está bien puerto. Oye, hijo. ¿A quién le estaba mandando a las muchachas? Era yo. ¿A quién le estaba mandando? 20 muchachas. La mandó, me encanta. Ah, puras, me encanta. Pues ya dejo una para los compas. Un saludo para todas las baby. y de esos 20 que? ni una ni una para los compas ni una para los compas estoy veniendo para los compas para prender las luces será? vamos a dejar el hijo de las orañas te voy a agarrar puro joto tren dinero, tren dinero dijo dios que eran 8 mujeres y un joto y este empezó al revés 8 joto y una mujer tren dinero, tren dinero mira lo niega y todavía se agarra en la calle ya eh se le para el pitillo se le hace agua a la boca al carajo aquí estamos agarrando cura con los jinetes este que sale con tacones que ya es hora mira lo que deja las montadas mira nomas ay hijo de la chingada cuantas privadas llevas tu? 5 y eso no quiero saber ni una dile de aquí tu nombre pues para que te ubiquen me llamo Juan Pablo Manuel Hernández el tío de Jalisco de Poncitlán Jalisco tu también montas? a veces si 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 como te dicen? el 110 de Jalisco el 110 de Jalisco tu hijo? no montas? el Jaime de la Moria tu hijo? chiquillo de Jalisco chiquillo eh chiquillo tío o chiquilla? chiquilla de presta tu hijo? chiquilla o chiquillo? chiquilla tu que? como le dicen? el feo de Jalisco feo de Jalisco no pregunten por que cachorrito cachorrito tu hijo? el Danny Boy quien le puso así? quien le puso así? el tío de Jalisco oye pero yo escuchaba hay como 4 Danny Boy no mames el Danny Boy es el el original? el 501 es el 501? el que le copio fue la Chilindrina chilindrina le copio su nombre chilindrina vale chilindrina chiquilla ya llegaron mas iran aqui para que me ayuden a pagarle los jinetes o no hijo? cuanto cobras tu? caro viejo hijos que si le dejan uno a Matoncito le dejan uno? no ah que no el nomas es puro de memo si no no jajaja no wey ese no es el tuyo el mas flaquito quien es? eh Danny Boy este chingate ese hijo el primero el de atras si arre amarratelas mijo mira nomas como amarraron las hojas estos ingratos jiji jiji el ultimo huel ah jiji jiji de seguro te embarró ah? no ah no asi estas tu ah mi panzones carajo ah como la una? quieres el prietito? seguro? si el de los cuernitos asi para atras? seguro? que uno el mundo ya lo montes cuero una ave si si ese es des容易 es simple ziijk mira de todos los caporales ranchos los pinos no se hacen uno mira no se crean son perros hijo le monta al último el gatito este el otro morro como se llama el otro que viene con el feo y ah 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 y luego de la cámara ya nos acabamos el lienzo de los lores este se llama el tierra alteña se lo compré a mi compa de miguel martínez rancho los apretalados le va a montar mi compa tío de jalisco lo va a estrenar vamos a ver qué show tío vas a montar hijo no vas a ir a desmontar un cerro irán nomás las casangonas que traerán está bien lo bueno que no tienes miedo eso es todo la neta te metas un montonón perro tío de jalisco hay nomás para que le ubiquen al muchacho algo bien lo bien como viste todo ahí él no no viste el montonón que le ventó vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué show este la neta va a salir corriendo ya vieron la candela ah 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 ¡Párense para atrás! el sonido de la trufa ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Papá! ¡Papá! ¡Pa' que lo hacía así! ¡Ay! ¡Hijaros de la! ¡No es Dani uno! ¡Mal Scarvey! ¡Ahora no le has dado nada el Pucci! ¡Ahora no han... Preparados, Dani Wey de Jalisco, ahorita grabador de jalisco ¡Ajúdenme, ayúdenme! ¡Cárguense para atrás! ¡Cárguense para atrás! ¡Cárguense para atrás! ¡Ay, mi Dani! ¡Cárguense para atrás! ¡Cárguense para atrás! ¡Está buena, güey! ¡Salió el lazo! ¡Salió la vez! Los jinetes ya se van, señores que quieren revancha el DaniWay quiere revancha aquel amigazo quiere revancha con la línea directa ¡Yo también quiero revancha! ¡Yo también quiero revancha! ¿Cómo se llama ese primerito? ¡Revancha! ¡Arre, arre! El miércoles, con el favor de Dios vamos a arrimarles unos 10 ¡Ahí estamos! ¡Gracias, caballones! ¿Cómo, cómo, que si me ayudas o te vas? ¡Ah, bueno, mi vaca! Sí te voy a decir el sábado, mijo ¿Te subes o me vas? No, no, va a jalar, va a jalar ¡Vamos a ir a Autlan! ¡A Puchis ya se ganó su boleto! ¡A Puchis ya se ganó su boleto! Y, y... ¿No te gusta? Te vamos a mandar un... Mira, te vamos a mandar un video del ganado ¿Qué anda allí? ¿Para qué? ¡Ay, güey! La luz del... ¡Ey! ¿Qué? ¿Si quedó? ¿O le jarré poquito? ¡Ah! ¡Eh! ¡Hijo! ¡Ay, joder! ¡No chingas! ¡Ando bien guango! ¿Verdad, Dios? ¿Qué, mi tronco? ¿Te acuerdas de él, hijo? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, lo suelta, va acá! ¡De aquí! ¡Ah! ¡No! ¡Echale un nudo, mi puchis! ¡De ahí como caiga, hijo! ¡Échale bola! ¡Chinga, tu madre! ¡Si no es caballo, hijo de tu puta madre! ¡No se suelta! ¡No se suelta! ¡Pero se afloja! ¡No! ¡Oh! ¡Quieto, mi niño! ¡Guerra Alteña! ¡No le pierden la pista, señores! ¡Ya lo vieron! ¡No, no, no! ¡No la metas ahí! ¡Oh! ¿Sigues? ¡Jugó bien, línea directa! ¡Déjalo! ¡Ojo! ¡Ándale, pues! ¡Ay, joder! ¡Achínada! ¡Andrían wangos, señores! ¡La mera neta! ¡Este videíto sí les va a quedar largo! ¡Estamos a los apuradores! ¡Muchimas gracias! ¡Voy a grabar un poco de la descargada! ¡Se viene lo bueno! ¡Aparte! ¡Hay que echarles! ¡Hay que echarles de tragar! ¡Y agua! ¡Agárrese, Doña! ¡Dijo Valdivia! ¡Listos! ¡No, espera! ¿Por qué te tengo en el hogar? ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Oh, bonito! ¿El otro ya está suelto todavía? ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Es que como esa corraleta no es de él! Se quiere ir para la otra Ahí está Ahí está, ya entró Ya entró, ya entró No, si le brinco se va a mover y se va a caer No, 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 confianza Ya va a salir Ya va a salir pues en el canal 4 el hijo de su puta madre Oseñor ya venimos de aquí los burritos, la neta no va a dejar el teléfono ¿Qué hora es puchis? Las dos Si les quitaste los burritos el día de hoy Y te golosiaste ese Tres de lengua Falta el pastelito A ver si no nos pegó una Una cagadera ¿Por qué le ponen otro nombre si es eso? A punto